¿Qué es lo que te ofrecen? Es posible de renunciar si no fuera por razones de salud y afortunadamente tengo una salud de Roble, aunque hoy esté a Catarrajo. Pues pocos y selectos. Pocos porque tengo un mínimo equipo de cinco personas en este momento, pero luego cuento con el apoyo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de los distintos organismos que de alguna manera realizan acciones de promoción de la imagen de España sectorial, pues desde Tour España, al ICEX, al Instituto Cervantes, a la Carolina, al Cano, todas estas entidades que están de alguna manera promocionando España a través de sus campos específicos y los sectores en los que actúan, pues van a ser parte de la marca España y van a ser vehículos de transmisión de las ideas que queremos transmitir hacia el exterior y también hacia el interior. Pues la marca España tiene bastante buena salud en el exterior y bastante mediocre en el interior. Hay un claro contraste en todos los sondeos, encuestas que se realizan por institutos independientes y por nosotros mismos, nos muestran que ha sufrido un ligero deterioro en algunos de sus aspectos, especialmente los económicos, en los últimos años, pero que sigue siendo una marca muy sólida, en línea con lo que es el país, es decir, no somos los primeros, pero sí estamos en un conjunto de 200 países del mundo, estamos en la segunda decena entre el 10 y el 19, según los índices que se consideren y el instituto que lo realice, pues estamos en el 12, el 14, el 16, en el conjunto mundial. En ese sentido, en el exterior, pues yo creo que la marca tiene bastante solidez y en cambio en el interior, pues el pesimismo que reina en España desde hace un par de años, pues se manifiesta también en esto. Sí, yo entiendo que sí, aunque se nos ha vendido en alguna época anterior que nos íbamos a meter en el G8 y cosas por el estilo, yo creo que el realismo y los datos, pues nos sitúan como una potencia de primer orden a nivel mundial, pero en la segunda fila, en esa segunda decena, pues tanto en términos de PIB per cápita, como otros muchos índices económicos, yo creo que en nuestro sitio es ese y en nuestra imagen también. Bueno, pues eso estamos investigando, pero es una realidad, en una reciente encuesta que hizo el Perth Institute, con los ocho países principales de Europa, salía que en seis de ellos los nacionales se puntuaban a su país mejor que puntuaban a los demás, en el caso de Italia era más o menos equilibrado y en el caso de España, los españoles cuando se les preguntaba qué valoración les merecía a países como Francia, Inglaterra, Alemania, Holanda o Italia, pues en todos los casos les daban una nota superior a la que se daban a sí mismos, es decir, a la que daban a España. Yo creo que aquí, en este tema, el rápido cambio que hemos pasado en los últimos años, de ser una economía bollante y con crecimiento muy fuerte a una situación casi la inversa, pues se ha contribuido a esa pérdida de esperanza, de fe, de confianza en el propio país y es lo que se traduce en los índices porque aquí, como digo, los índices han caído muy violentamente en los últimos dos años. Bueno, cara al exterior somos percibidos como un país muy atractivo para visitar, un país muy atractivo para estudiar, un país muy atractivo para retirarse, es decir, en general la imagen del país para vivir en él es muy buena entre la juventud, tenemos más estudiantes Erasmus que piden venir a España que a cualquier otro país, entre la gente de edad media que está en empresas extranjeras, multinacionales, que todos ellos desean permanecer en España el máximo de tiempo posible y después en muchos casos retirarse en España y también entre los mayores que buscan el sol y el buen clima de España. Adicionalmente tenemos 57 millones de turistas que visitan nuestro país, lo cual quiere decir que somos también atractivo para estancias cortas, visitas turísticas. En todos esos terrenos que tienen que ver con el estilo de vida español, con la manera como se combina el ocio del trabajo, en todos esos puntos salimos bastante fuerte, la apreciación por nuestra gastronomía, por nuestro sistema de transportes, infraestructura, en todo eso salimos bien. Salimos peor en ámbitos como el de la gobernanza, la estructura del Estado, la corrupción, la falta de seriedad en algunos casos, el poco respeto a las leyes, la tardanza de la justicia, todos esos otros valores de organización que están referidos con la manera como estamos organizados como país, pues salimos bastante peor. Bueno, lo primero que hay que hacer es tomar conciencia de que no es una frivolidad, no es una cuestión baladí el prestar atención a la marca del propio país, a la imagen de nuestro país. Quiero en este sentido comunicar que todos los países más desarrollados del mundo, Japón, Estados Unidos, Francia, Alemania, Dinamarca, Holanda, todos los países que de alguna manera ocupan posiciones de liderazgo en el mundo, destinan recursos, atención, publicidad, propaganda, como lo queramos llamar, a preservar la imagen de su país e a intentar potenciarla. Entonces, primero que tenemos que tomar conciencia es de que esto es importante, de que no es una cosa que da igual para la economía del país y para el bienestar del país tener una buena imagen que una mala imagen. Si tenemos una buena imagen, pues tendremos más personas que nos visitarán, más inversión extranjera que vendrá a España, más sociedades conjuntas que podrán hacer los españoles con los demás, tendremos unos préstamos a menor precio, la prima de riesgo será más baja y si tenemos mala, pues todo lo contrario. Dicho eso, pues lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia de que esto es importante y lo segundo, pues procurar cada cual en nuestro trabajo contribuir a que la imagen de los españoles, que al final es la imagen del país, sea lo más favorable posible. Entonces, todo lo que sean principios de seriedad, de afabilidad con los extranjeros, de responsabilidad en lo que hacemos, todo eso se va proyectando, son como gotas de agua que van llenando unos vasos y al final la imagen del país es el resultado del trabajo de todos, del trabajo bien hecho, con seriedad y con rigor. Pues sí, sí y no, es decir, sin duda hemos despertado algunos elementos de incertidumbre, todo este tema de la intención de separar a España, pues genera una actitud de prudencia y de espera a ver cómo evolucionan los acontecimientos, que frena las inversiones, pero por otra parte se cerrará este año 2012, siendo España el país que habrá atraído dentro de Europa el mayor volumen de inversión industrial, es decir, en Europa no se invierte mucho, es cierto que parece que existe una sobrecapacidad en casi todos los sectores industriales, pero el país donde se va a invertir más, y esto es fundamentalmente debido a grandes inversiones de la industria del automóvil, de varias empresas que han decidido, han tomado la decisión en este año de invertir más en España, como le digo, el país donde va a ser mayor la inversión industrial de toda Europa va a ser en España, entonces tenemos por un lado buenas noticias y por el otro lado áreas de preocupación. Bueno, el plan tiene dos años de duración y en los dos años va a ser un poco distinto el primero y el segundo. En el primero, pues porque muchas de estas acciones que hay que hacer requieren tiempos de preparación y de maduración, y por tanto no se puede cambiar mucho de lo que se vaya a hacer en el año 2013. El año 2013 va a ser más una justa posición o agregación de los programas de acción que tenían previsto realizar esas agencias como son Tour España, como es el ICEX, como es el Cervantes, o como son los ministerios de Agricultura, con alimentos de España, de defensa, etc. Entonces, en el año 2013, las acciones o el plan lo que va a procurar es que todas las agencias del Estado y los principales protagonistas del sector privado conozcan lo que van a hacer cada uno de ellos y en la medida de lo posible, pues hacerlo de una manera conjunta y racional. Cara al año 2014, ya como eso no está tan comprometido, pues entonces sí estamos haciendo unos planes de acción conjunta en el cual, pues desde el principio, se integra, se procura que esto sea algo más que una integración y sea verdaderamente un trabajo conjunto. Para entendernos, si estamos previendo hacer el año de España en Japón a caballo del 2013 y 2014, pues lo que se pretende es que en un país tan grande y donde es tan difícil penetrar con mensajes desde fuera, pues el mensaje de España esté compuesto de una serie de actividades que vayan coordinadas en el tiempo bajo los mismos mensajes y que comprenda, pues desde exposiciones de productos agrícolas hasta muestras de ingeniería, conferencias sobre política de inversiones, una exposición del Prado, todo ello con un mismo mensaje coordinado en el tiempo y en un plan integrado. Bueno, es muy difícil medir cada una de esas acciones y poder decir esta ha tenido este efecto. Las huelgas y manifestaciones, yo creo que hacen más daño a la economía que a la imagen. El asaltar unos supermercados, un diputado, probablemente hace más daño a la imagen que a la economía. Y en el tema catalán, pues probablemente las manifestaciones y la acción muy activa de la Generalitat, contando unas historias de enfrentamiento histórico y tradicional de Cataluña con el resto de España que no responden a la realidad, generan ese ambiente de incertidumbre, de qué va a pasar y perjudica especialmente a Cataluña. Es decir, yo creo que es una acción muy responsable por parte de las personas que tienen la responsabilidad de gobernar en Cataluña porque el efecto inmediato es que se frena todo lo que iba a ir a Cataluña con una vocación de servir a todo el mercado español. Sin duda, sin duda es más difícil. Lo que se está intentando también es coordinar la acción de esas 17 autonomías y se ha promovido y se va logrando despacio y con bastante resistencia que las oficinas, por ejemplo, de representación que tienen estas comunidades autónomas en el exterior se integren en las oficinas que tiene España. Se van a ir firmando convenios con la mayoría de las comunidades. Se resisten todavía a hacer ese planteamiento integrador Cataluña y el País Vasco pero otras comunidades menores han aceptado que aún teniendo una persona para promover su comunidad autónoma, eso se haga dentro de la oficina española y no se desconcierte al futuro y eventual cliente extranjero que si ya sabe dónde está España, pues lo sabe con dificultad en algunos casos es muy complicado explicarle cuál es la diferencia de una región con otra. Sí, son todo pequeñas chinas en el zapato, son temas que si no existieran sería todo más fácil. Pero en fin, tampoco hay que magnificarlo o pensar que esos obstáculos son tremendos. Desgraciadamente, la imagen de todas estas regiones o comunidades autónomas o ciudades es mínima. Su grado de conocimiento en el exterior es casi inexistente. Hoy, en sentido geográfico, la marca España es muy conocida en el mundo, todavía hay zonas donde el grado de conocimiento es bajo y después, pues ninguna de las comunidades autónomas tiene ningún reconocimiento. Hay algunas ciudades, como Barcelona o Madrid, que lo tienen, hay una cierta imagen de Andalucía, no muy geográficamente marcada, pero sí como estilo, tradición, manera de vivir y prácticamente ahí termina el conocimiento internacional de nuestras marcas. Entonces, hay un viejo principio de marketing que dice que el que tiene una marca, tiene una marca, el que tiene dos marcas, tiene media marca, el que tiene tres marcas, no tiene marca ninguna. Entonces, sería mejor dedicar los esfuerzos a concentrarnos en lo que es marca España y luego concentrarse a efectos turísticos en algunas otras marcas que sí tienen reconocimiento. Pues este tema del rescate, aunque no es de mi competencia, obviamente, lo que sí le puedo decir es que es un tema en el cual las opiniones no son compartidas, incluso están divididas en dos bloques y los dos con peso y argumentos. Hay buenos economistas y personas prestigiosas que defienden la conveniencia del rescate y otros que no. Entonces, no es muy fácil saber el efecto que podría producir eventualmente sobre la marca España la existencia de un rescate o no. Porque, de alguna manera, hablar de rescate es hablar de algo abstracto y tendría que concretarse en qué tipo de rescate, es decir, en qué consiste el rescate, qué condiciones adicionales impondría la economía española. Y, sin saber, eso es muy difícil poderse pronunciar el favor o el contra. Sobre el rescate, pues ya le digo que, desde mi punto de vista, está muy en función de las condiciones. Si las condiciones son duras, inasumibles y poco convenientes, pues aconsejaría que no se pidiera el rescate. Si, por lo contrario, las condiciones entran dentro de lo razonable. Es como cuando uno va a pedir un crédito a un banco. Si a uno le piden que hipoteque su casa, que hipoteque su renta, que hipoteque su patrimonio, y además, pues, a lo mejor, aunque a uno le vendría bien el crédito, pues opta por no pedirlo. Si, por lo contrario, el crédito se da con facilidades, sin excesivos problemas, y uno tiene una idea en qué utilizar ese crédito, pues lo pide. Bueno, yo lo he dicho muchas veces y antes de estar en este puesto, porque he tenido ocasiones desde hace muchísimos años de haber acompañado al rey en algunos viajes, en sus primeros viajes, por ejemplo, a México, a Argentina o a Perú, y he tenido ocasión de ser recibido por el rey con altos personajes y protagonistas de la industria y los servicios europeos o mundiales. Y yo lo que he percibido siempre en todas esas reuniones o contactos, pues ha sido que estas personas, que son personas muy significativas y con gran influencia en el mundo de los negocios y en el mundo de la actividad económica mundial, pues se han ido muy bien impresionados de visitar al rey. El rey les ha pedido con elegancia, pues, algunas cosas que ellos han procurado concedérsela. En los dos últimos viajes que estuve con el rey en Rusia y en la India, pues tuve ocasión de comprobarlo, como el rey intercede por los intereses de España, de sus empresas. Estuve otra vez en Arabia Saudita con el rey en una situación complicada, donde España necesitaba, pues, una cantidad adicional de petróleo que era muy escaso, no era solo un problema de precios, sino también de disponibilidad, y vi como consiguió, pues, que se ampliara el cupo con un millón de barriles al día, a través de sus peticiones y su amistad con la familia real saudita. Bueno, todo esto, pues, son manifestaciones de que no hay nadie en España que yo haya conocido que haya hecho tanto por la imagen exterior de España, que lo sigue haciendo y que sigue estando dispuesto a promover los intereses españoles. Sin duda ninguna, pues, es el embajador por excelencia de la marca España. Bueno, el turismo ha sido siempre uno de los pilares, incluso durante mucho tiempo casi, el único pilar sobre el que se construía la imagen de nuestro país, ¿no? Cuando el país estaba muy cerrado, cuando España, pues, no daba muchas facilidades al intercambio con los demás países, pues, el turismo era la única vía por la cual los demás, a través de sus visitas, pues, iban conociendo lo que era la realidad de nuestro país. Se puede hablar de 50 años de experiencia turística. En esos 50 años, pues, se han desarrollado empresas españolas muy importantes en el sector turístico, muy especialmente en el sector hotelero. Estas empresas, pues, han creado cadenas de hoteles en Europa y en América Latina, pero también en otros sitios. Entonces, el turismo, como digo, es uno de esos pilares. Hace poco hablaba con la persona que han hecho responsable para la promoción de Brasil en los próximos años y me contaba cómo tenían dos acontecimientos que se avecinaban. Uno era la Copa del Mundo de Fútbol en el año 2014 y el otro los Juegos Olímpicos en el año 2016. Y entonces me explicaba que su misión fundamental iba a consistir en intentar transmitir a los 5 millones de turistas que iban a visitar el Brasil con motivo alrededor de estos dos acontecimientos e intentar transmitirles la nueva imagen de Brasil, que no se quedaran con los clichés y los estereotipos que puede haber de país de samba, de país de fiesta, de país sexy, de país de mulatas o de país de favelas y de bolsas de pobreza. Lo que se trataba era de proyectar la imagen de un país moderno, que tiene empresas de ingeniería, constructoras muy importantes, realizaciones arquitectónicas en el país, industrias cada vez más potentes, toda esa imagen del nuevo Brasil. Si esto lo trajéramos a España, esta persona estaba preocupada de aprovechar la oportunidad de esos 5 millones de visitantes. Si nosotros fuéramos capaces de aprovechar los 50 y tantos millones que vienen aquí todos los años y dejarles algún mensaje que pudieran a su vez multiplicar por dos o por tres cuando llegaran a sus países de origen y contaran su experiencia en España, pues estaríamos contribuyendo de manera muy positiva a la imagen de España. Yo creo que eso de manera inconsciente ocurre, pero no lo estamos fomentando, apoyando y no somos muchas veces conscientes los españoles de lo que podríamos hacer en ese campo. Bueno, es una preocupación de las autoridades y del sector turístico en general el ir transformando de alguna manera o el ir diversificando lo que es la oferta española y no concentrarla exclusivamente en sol y playa. Pero también es una realidad que tenemos más sol y mejores playas que cualquiera en Europa y que se pasa frío y se ve poco la luz en el norte de Europa y que por tanto hay una apetencia, tanto en invierno básicamente hacia las Canarias como en el resto del año, en toda la costa mediterránea, pero también en otra por ese sol y playa. Lo que se está intentando, como digo, desde hace muchos años, mucho antes de que yo llegara aquí, pues es aumentar esa oferta, aumentar la oferta de España en otro tipo de activos que tenemos, aumentarla como país de congresos, como país de convenciones, aumentarla como país donde se pueden practicar prácticamente todo el año deportes como el golf, país donde hay una riqueza culinaria gastronómica de primer orden, país por supuesto donde la riqueza monumental pues no tiene casi parangón o como mucho con Italia, pero no más. Y todas estas otras facetas que de alguna manera constituyen cada vez más parte de la promoción del turismo de España en el exterior, poniéndole énfasis en esto y dando por supuesto que la oferta de sol y playa pues sigue atrayendo a muchos millones de personas.